¡Suscríbete! 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 Dime que ya no te irá, dime 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 que te quedará. Dime 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 que ya no te irá, dime 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 que te quedará. ¡Vamos! ¿De aquí te baila amigo? Esto sí que te lo creen de la mañana. Ahora tú me vas simplemente en la playa como fin. A una linda paletita con el banco que la vi. Y de repente yo la hablé, para mí no se mantiene. A la mitad le invité, para mí no platicando. De repente la vencé, de que por qué te estuve en lo poquito querés. Merece pronto bonito, tú pésame como tú quieres. Me ponés así de... Dime 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 que te amo creerá. Dime 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 que te quedará. Dime 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 que te quedará. Dime 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 que te amo creerá. Dime 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 que te quedará. Dime 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 que te quedará. Y vamos a hacerle la rueda a la que extrañera, ¿verdad? Esa rueda, esa rueda. Y echa la obsesión. Dime dime que te quedará. Dime dime que te quedará. Aplausos. 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 Aplausos.